me siento profundamente honrado de compartir en este escenario espiritual en esta mesa que Dios ha dispuesto con mucha expectativa usted sabe que los que tenemos la responsabilidad de compartir una palabra que viene de Dios tenemos la dicha y la responsabilidad de recibir la palabra primero por ende la palabra primero nos confronta a nosotros un predicador no es alguien que sabe más sino alguien que se confrontó primero con el espejo de la palabra y que se vuelve a confrontar cuando la comparte entonces esto que yo voy a decir en esta noche por inspiración divina espero y confío en que así sea me ha golpeado y me ha sacudido los últimos las últimas los últimos seis días puntualmente no es una palabra y pido perdón por esto de antemano no es una enseñanza homilética de punto uno punto dos punto tres punto cuatro no tengo nada contra ello y me intento disciplinar dijo Pablo en primera de Corintios nueve corro a la aventura golpeando mi propio cuerpo para lograr hacerlo y me disciplina y Dios sabe que es así pero en esta noche para esta palabra sentí una fuerte carga imparticional profética no sé no sé si existe ese estilo de predicación pero si no lo acabo de inventar pero tengo una palabra que carga mi espíritu y más que enseñarla quisiera impartirla en el espíritu no es lo mismo el hecho de reunirnos físicamente porque uno tiene ese feedback que acá no se puede pero pero intentaré porque sé que la palabra no está presa sé que el espíritu en las diferentes geografías en las que estamos puede ministrarnos de la misma manera entonces independientemente del contexto yo quisiera pedirle que por los próximos cuarenta minutos quiero quiero tirar esta palabra porque me urge en el corazón compartirla puntualmente con ustedes espero que haga sentido para ustedes como ha hecho sentido para mí este tema porque cuando cuando me convocaron para compartir la palabra y este tema que el señor les ha dado a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre eh saltó dentro mío muchas cosas les confieso no es un tema nuevo es un tema que que venimos trabajando que yo recuerdo las convocatorias del congreso a expansión y y como el señor fue migrando y como esta palabra colosenses uno veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho se ha ha sido como un como un lema si yo tuviera que describir al cfa la describiría como una casa que trabaja para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre porque fue una impronta muy fuerte en nuestro espíritu cada vez que estuvimos así y esta noche yo quiero darle una connotación a la palabra perfecto que entiendo puede eh ayudarnos y y quiero compartir cuatro cosas puntuales con ustedes las quiero decir al principio para que si no las menciono más usted sepa que qué son estas cuatro cosas eh número uno los días que vivimos número dos lo que nos pasa en los días que vivimos número uno los días que vivimos número dos lo que nos pasa en los días que vivimos número tres cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa en los días que vivimos cómo reaccionamos a lo que nos pasa en los días que vivimos y número cuatro cómo avanzamos por encima de lo que vivimos entonces sobre estos cuatro ejes los voy a volver a repetir por los que tienen la sana costumbre de anotar los días que vivimos necesitamos una lectura eterna de los días que vivimos y no la lectura de los diarios necesitamos una lectura eterna de los días que vivimos y no de las redes sociales necesitamos una lectura eterna de los días que vivimos no de nuestra propia experiencia no es vinculante a nosotros la lectura del mundo de estos días es vinculante a nosotros lo que Dios ha dicho de estos días. Entonces, el primer punto va a ser los días que vivimos. Número dos, lo que nos pasa en los días que vivimos. Nosotros tenemos que definir, y esta es una decisión personal, lo que nos pasa en los días que vivimos. Número tres, cómo reaccionamos a lo que vivimos. Y número cuatro, cómo avanzamos por encima de lo que vivimos. Muy bien, yo creo que esto será el espectro o el esqueleto de estos cuatro temas. Quiero que vaya conmigo. Le voy a poner, antes de leer la escritura, otro contexto. La palabra perfecto, que se utiliza en Colosenses capítulo uno, verso veintiocho, a fin de presentar. Lo primero que quiero destacar es presentar perfecto es el fin. La meta de Pablo era poder presentar a todo hombre perfecto. Entonces, nuestra meta es, como ministros competentes de un nuevo pacto, llevar a todos los santos a un estado de perfección. Que no es lo mismo que perfeccionismo, pero no es mi tema, así que lo vamos a pasar por todo. Ahora, la palabra perfecto, yo sé que ustedes lo saben, solo aguántenme los primeros diez minutos. La palabra perfecto es la palabra completo, maduro. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que no sé si está en el original, pero es la palabra sin agujeros. Algo que está pleno. Un neumático que está pleno. Un neumático que no tiene agujeros. Pero una palabra, y acá empiezo a compartirles mi carga y mi impresión. Una de las palabras que más resonó cuando estudié esta palabra perfecto, es la palabra estable. Una persona que alcanzó la perfección en Dios, se vuelve una persona estable. Y yo voy a hacer mucho énfasis en esta noche, en esta palabra, estabilidad. Y vamos a verla por las escrituras, en las escrituras, y a partir de ella compartir estos cuatro temas. Se nos exhorta, el autor, el apóstol Santiago, nos exhorta a no ser personas de doble ánimo. Personas inconstantes. Uno de los sinónimos de inmadurez es la inestabilidad. Por el contrario, un sinónimo de la perfección o de la madurez es la estabilidad. La gente trabaja, en regla general, por una estabilidad económica, social, ¿no? Yo me he topado con mucha gente a lo largo de estos años, diciéndome, yo estoy trabajando, pastor, para comprarme la casita. Estoy trabajando para salir adelante. Estoy trabajando para cambiar el auto. Y asociamos estabilidad con lo que tenemos y con lo que alcanzamos. Vamos a ver juntos que desde las escrituras, ese no es el sentido de la estabilidad. Isaías, capítulo 28, y acá entramos al tema. Isaías, capítulo 28, verso 16 y verso 17. Nos faltaría tiempo para explicar todo el contexto de este pasaje, así que solo vamos a extraer estas verdades y sobre eso partiremos esta noche. Isaías 28, esta palabra saltó en mi espíritu esta mañana. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa. Y si usted tiene su Biblia de papel allí, o su iPad, o su tablet, subraya esta frase, de cimiento estable. De cimiento estable. Y retenga este concepto en su corazón. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y aguas arrollarán el escondrijo. Lo que provoca remoción es el establecimiento de una piedra angular. Hermano, establecerte en Cristo generará remoción a tu alrededor. Es imposible que una persona se establezca en la verdad, se establezca en Jesucristo, se establezca en el Señor y no experimente a su alrededor las consecuencias naturales de alguien que se ha establecido. Así que la remoción de todas las cosas no debiera de sorprendernos. No debiera de sorprendernos porque es natural de una persona establecida en la roca que lo que está a su alrededor sea conmovido. Los días, y yo sé que esto no es nuevo para ustedes, pero déjenme transmitirle esta carga en mi espíritu. Los días que estamos viviendo de gran conmoción no debieran de sorprendernos. La consecuencia natural de que nos establezcamos en Cristo es la remoción de todas las cosas. Y se lo voy a mostrar por las escrituras. Hebreos capítulo 12, verso 26. La voz, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, Hebreos capítulo 12, verso 26, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Pero mire cómo comienza, por favor. Porque la conmoción de las cosas movibles no comienza sin primero la voz. ¿Cuántos de los que están acá? Solo veo 49 en pantalla. Así que a los 49 que están en pantalla, sean solidarios, por favor. ¿Cuántos de los que están acá han oído la voz de Dios en los últimos tres o cuatro años, como probablemente muy pocas veces en su vida, hablarle de diferentes formas y maneras? Sea solidario, por favor. Levanten su mano. Ok. Si usted y yo hemos oído la voz de Dios, no podemos escapar a la remoción que la voz de Dios produce. Ay, pero yo no sabía que establecerme en Cristo iba a traer todas estas cosas. Papá, mamá, si tú estableces a tu familia en Cristo, es imposible que la remoción de las cosas que no son Cristo aparezcan en tu familia. No sé, yo sé que en el CFA no pasa porque en el CFA son todos familia modelos. Yo le cuento lo que nos pasa a nosotros en José C. Paz, porque en José C. Paz, espero que no haya ninguno conectado, tenemos algunos que Dios sabe. Pero la gente dice, desde que me comprometí más con el Evangelio, tengo todos los problemas que antes no tenía. Profeta, pastor, cuando antes se predicaba otro Evangelio, nos iba de 10. Ahora pareciera que no nos levantamos de una, que viene otra. No salimos de la inundación, que viene la sequía. No salimos de la sequía, que viene el COVID. Hermano, cada vez que la voz de Dios se hace real en una generación, la consecuencia natural es remoción. ¿Por qué a muchos de nosotros el COVID-19 no nos sorprendió? Porque se espera que si Dios habla, la tierra se conmueva. Y hermanos, yo sé que esto dicho en marzo del 2020 suena de una manera, pero decir esto julio del 2021 suena de otra. En marzo, algunos lo mirábamos de lejos. En marzo, todos estábamos como que bueno, acá no llega, es una sensación, con un tecito se pasa. Falta mucho, dijeron por allá, para que esto llegue acá. Hoy, julio 29, a muchos de nosotros nos ha tocado despedir gente cercana. A muchos de nosotros nos ha tocado despedir amigos, hermanos, familiares, compañeros de milicia. Pero estamos firmes. ¿Por qué estamos firmes? Porque la promesa es que cuando todo tiemble, lo único que no se conmueve es lo que está sobre el cimiento estable. Lo único que no se conmueve es lo que está sobre el cimiento estable. Yo estoy seguro, hermanos, si cada uno de nosotros abriéramos nuestros micrófonos y contáramos las cosas que hemos pasado en los últimos 18, 19 meses, nos faltaría el tiempo y nos faltarían los panelitos tisú para secarnos las lágrimas. Pero el espíritu de este mensaje es precisamente decirte, hermano, no te sorprendas. No puedes dejar que los días de conmoción te definan, porque los días de conmoción no te pueden definir, porque si te definen te vuelven una persona inestable. Si los días de conmoción te definen, te convierten en una persona inestable. Por eso el profeta Isaías dice, he aquí, yo puse en Sion por fundamento una piedra, y esa debiera ser nuestra mayor confianza. Nuestra mayor confianza es que estamos edificando sobre una piedra. Estamos edificando sobre una piedra probada, sobre una piedra angular, sobre una piedra preciosa. No estamos edificando sobre arena movediza, no estamos edificando con madera, heno y hojarasca. Estamos edificando sobre un fundamento que aunque pase el tiempo, aunque pasen las lluvias, aunque pasen las inundaciones, aunque pase la muerte, aunque pase la enfermedad, aunque pase lo que tuviera que pasar, nosotros estamos edificando sobre un fundamento estable. En un mundo donde la moneda es inestable, donde la economía es inestable, donde los sistemas de salud son inestables, donde los sistemas políticos son inestables, nosotros estamos edificando sobre algo que no se conmueve frente a lo que pase externamente. Nosotros estamos edificando sobre aquel que cielo y tierra pasará, mas su palabra, que es el que sostiene la creación, no pasará. Hermano, quiero pedirte en el nombre del Señor en esta noche, cobra ánimo, porque tu vida no está definida por una pandemia, tu vida no está definida por una situación económica, tu vida ni siquiera está definida por lo que esté viviendo y sintiendo en esta noche. Tu vida está definida por sobre lo que estamos edificando y estamos edificando sobre algo que no perece, ni se corrompe, ni desaparece con el tiempo. Nuestro fundamento, nuestra piedra probada, nuestra piedra angular, nuestra piedra preciosa, es un cimiento estable. ¿Quieres ver estabilidad en tu vida? Edifica sobre lo que no está sujeto a la temporalidad inestable. Edifiquemos nuestra familia sobre el cimiento que no se deteriora. Edifiquemos nuestra empresa sobre el cimiento que no se deteriora. Lo eterno no se corrompe. Si puedes anotar allí, bien grande, en negrita, mayúscula y subrayado. Lo eterno no se corrompe. Lo eterno no se corrompe. Y me gustaría pedirte, porque estoy en el punto uno, los días que vivimos, que retengas esta palabra en tu espíritu, cimiento estable. Cimiento estable. Nosotros no estamos edificando sobre algo que se conmueve. Mire, porque no terminé de leer el verso 17, 27, perdón, de Hebreos 12. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Para que queden las inconmovibles. Así que el verso 28 es nuestra declaración de esperanza. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Punto. Nuestra garantía está en lo que hemos recibido. Por eso el apóstol Pablo, en primera de Corintios 2, 12. Dice, nosotros no hemos recibido. Yo me acuerdo haber predicado esta palabra con ustedes hace cuatro años atrás. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido nosotros? Nosotros no recibimos solamente un credo. No recibimos una religión. No recibimos una fe muerta. Nosotros recibimos un reino inconmovible. Un reino que no está sujeto al dólar, que no está sujeto a la cosecha, que no está sujeto a los contagios, que no está sujeto a la muerte, que no está sujeto a la enfermedad, que no está sujeto a nada de lo que la tierra se sujeta. Porque nuestro reino, el reino que hemos recibido, es un reino inconmovible. ¿Cómo leemos los días que estamos viviendo? Porque los días que vivimos, yo lo resumo así, los días que vivimos son días de conmoción. Son días de conmoción. Está escrito que si Dios habla, la tierra se conmueve. No, pero yo no pensé que iba a durar tanto. Si Dios habla, la tierra se conmueve. Por eso, desde el 2014, venimos diciendo, cuidado cuando pedimos que Dios hable, porque si Dios habla, no es para llenarnos la cabeza de información. Si Dios habla, es porque Él va a mover la higuera para ver si hay el fruto que espera de la palabra que Él habló. Más voz de Dios es sinónimo de mayor responsabilidad. Porque Él vendrá a mover. Él vendrá a conmover. El apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, dice, no sorprendáis, creo que es primera de Pedro 4.12, no sorprendáis cuando os halléis en pruebas como si alguna cosa extraña hubiese sobrevenido. Oh, y esta no me la vi venir. Pedro lo dijo muy claro. No se sorprendan si eso pasa. No piense que les está pasando algo extraño. Claro, ese es el sentimiento de alguien que vive bajo lo temporal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Si yo amo a Dios, si yo le sirvo, si yo estoy en el discipulado, si yo voy, estoy en el CEAP, estoy acá, estoy allá, no me pierdo un alineamiento, no me pierdo una convocatoria. ¿Por qué a mí? La exhortación apostólica es clara. No se sorprendan cuando el fuego de la prueba venga como si alguna cosa extraña hubiese acontecido. Santiago lo dice de otra manera. No os sorprendáis cuando os halléis en medio de diversas pruebas. Las pruebas, la conmoción, las circunstancias, no debieran de tomarnos por sorpresa. Y así es como quiero cerrar, así que vamos a avanzar un poquito. Cuando edificamos sobre lo temporal, la consecuencia es la inestabilidad. Gracias a Dios, en el CEFA no pasa. Pero acá, bueno, acá tampoco, allá, hay gente que su estado de ánimo depende de si el verde sube dos puntitos o baja dos puntitos. Que si la cosecha está buena, la cosecha está mala. Que si a mí, si en mi familia hubo contagio, si en mi familia no hubo contagio. Porque cuando edificamos sobre un cimiento inestable, nuestra edificación será inestable. Cuando las familias se vinculan y se relacionan sobre cuestiones temporales, cuando el eje de nuestras familias son lo que tenemos, lo que alcanzamos, lo que compramos, lo que vendimos, lo que ganamos, lo que recibimos, entonces también vendrán las peleas cuando dejemos de tener, cuando dejemos de comprar, cuando dejemos de alcanzar, cuando no nos vayamos de vacaciones a donde antes nos íbamos de vacaciones. Porque el resultado de la edificación está determinado por el nivel del cimiento. Si edificamos sobre lo inestable, yo sé que usted conoce esta frase, no podemos pedirle peras al olmo. Si edificamos sobre lo inestable, si nuestra fe está puesta en lo que perece, si nuestra fe está puesta en lo que desaparece con el tiempo, entonces la edificación, el fin que nosotros perseguimos, se verá afectado. Entonces, quiero hacer este diagnóstico para pasar al segundo punto. Ustedes, me avisan, Pastor Rodrigo, cuando tengo que aterrizar de emergencia, ustedes saben que los vuelos, estas predicaciones son como vuelos, se pasan rapidísimo, y siempre hay que aterrizar de emergencia. Entonces, ustedes me avisan cuando yo tengo que, y ahí digo, abróchense los cinturones, puede haber turbulencia, máscaras de oxígeno caerán si la cabina es despresurizada, colóquesela usted primero antes de asistir al que está a su lado, mantenga su cinturón de seguridad abrochado y mire la cara de las azafatas. Si la azafata está sonriendo, está todo bien. Si la azafata está nerviosa, empieza a orar. Son los consejos de los capitanes. Entonces, número uno, los días que vivimos, los días que vivimos son días de conmoción. Ahora, esta conmoción no la produce el diablo. Esta conmoción no la produce Fernández, no la produce Macri, no la produce el COVID o la vacuna. Esta conmoción la produce que Dios haya hablado. la voz de Dios produce remoción. Número dos, ¿qué hacemos con lo que nos pasa en los días que vivimos? Porque claro, si todo es conmovido, en algún momento nos tocará. En algún momento nos tocará. algo de lo que nosotros estamos edificando, en algún momento sentirá el sincronazo. Vaya conmigo, por favor, un pasaje que principalmente nuestro amado apóstol Gabriel ha compartido mucho en los últimos años, así que yo no lo voy a desmenuzar, pero, pero sí quiero mencionarlo. Filipenses, capítulo uno, versículo uno, vamos a leer hasta el verso once y vamos a parar ahí y de ahí continuar un poquito más. ¿Estamos bien hasta acá? Si ya me los perdí en el primer punto, ya está, estamos arruinados, pero si estamos bien, por lo menos desconectese a partir del tercer punto, no sea mala onda. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, por amor, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Wow, qué declaraciones tan sublimes. Pudiéramos hacer un mensaje de punto por punto, de versículo por versículo y encontraríamos una riqueza extraordinaria. hasta aquí, hasta el verso 11, no se separa nada de otras cartas apostólicas. No difiere nada de Efesios, no difiere nada de Colosa, no difiere nada, no difiere, es una carta doctrinal, revelacional, inspiracional, el Pablo escribiendo, afirmando a la iglesia, pero el versículo 12 cambia un poquito el panorama. quiero que sepáis hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones, epa, epa, me fascina cómo empieza esta carta, hermanos, porque esta carta no empieza diciendo Pablo, encadenado en una cárcel de un metro por un metro, sufriendo el maltrato de Roma, detenido en el tiempo en prisiones, oren por mí para que me den comida, oren por mí para que reciba visión, oren por, no, no, Pablo comienza estableciendo a la iglesia en un cimiento estable, claro, cualquiera de nosotros le dijera, a ver, a ver hermanos, con ustedes tengo toda la confianza del mundo para decir cosas que no siempre diría, cualquiera dice hermanos, que aprueben lo mejor, que prueben fruto de justicia, hermanos, que ustedes la pasen bomba, que tranquilos, que comenzaron ustedes la perfeccionará, cualquiera te dice eso en la playa de Cancún o en Punta Cana con una caipirinha en la mano, cualquiera te dice, no apóstol Gabriel, pero que Dios les bendiga, que la casa avance, que todo, amén, claro, si vos estás en tu casa o estás en la playa, son buenos deseos, pero hay que afirmar a la iglesia en el amor de Cristo cuando estás en una prisión, yo tuve el privilegio de estar en la cárcel de Filipo donde se cree que Pablo estuvo preso físicamente, es una cárcel de un metro por un metro que no llegaba a luz solar, la condición, si usted piensa que las cárceles de hoy son infrahumanas, las cárceles del imperio romano eran más infrahumanas que la de hoy, pero Pablo está anclando y si el Señor nos da gracia, es lo que quiero transmitirte en esta noche por el espíritu, Pablo está anclando a la iglesia en un cimiento estable, no en una situación temporal, sí hermano, yo lo sé, los días en los que estamos viviendo son dolorosos, los días en los que estamos viviendo son difíciles, son inestables, los días en los que estamos viviendo, hoy uno se levanta y no sabe si se va a contagiar o si se va a contagiar, si te va a dar leve, si no te va a dar leve, si la delta, si la alfa, si la mega, si la delta, si la extra, si la extra, encima todos los días aparece una variante nueva, pero nuestra edificación no está en el cimiento inestable, quiero que piense por un momento en esta declaración lo que me ha sucedido y quiero hacerte esta pregunta puntual, clara, precisa y concisa y como decía un amigo mío y maciza también, ¿qué ha pasado con lo último que te ha sucedido? Piense conmigo, yo cuando leía este pasaje se me cruzaban muchas cosas por la cabeza, ¿cuántas cosas te han sucedido en los últimos 24 meses? ¿cuánta gente hemos despedido en estos últimos días? ¿cuántas familias hemos asistido hermanos? ¿cuántas familias hemos provisto de comida, hemos provisto de canastas básicas, hemos pagado alquiler, hemos pagado luz? ¿cuántas cosas nos han pasado? Pero quiero hacerte una segunda pregunta, la pregunta que quiero hacerte por segunda vez es ¿qué ha pasado con lo que te ha sucedido? Usted y yo no podemos definir lo que nos pasa, pero sí podemos definir cómo vamos a vivir lo que pasamos. Pablo hace una declaración sublime, quiero que sepan hermano, Raíl, tranquilo, yo no me estoy victimizando de mis prisiones, yo no estoy llorando la conmoción que estoy viviendo, yo no estoy tirado en una cama sufriendo mientras esta situación va, yo quiero decirle que mientras todo esto está pasando, el evangelio está avanzando por lo que me está sucediendo, porque a mí no me sucedió un problema, una circunstancia, una enfermedad, a mí me sucedió Cristo y si me sucedió Cristo, entonces quiero que todo el mundo conozca y sepa y se haga latente y patente que mis prisiones han servido para que el evangelio avance. Hermano, una terapia intensiva servirá para que el evangelio avance si entiendes los días que te tocan vivir. He conocido gente que le ha predicado a un hospital entero por no haber permitido que los días inestables que vivimos nos definan. Sí, hermano, y yo sé lo que usted puede pensar porque yo lo pensé primero. Qué hermoso, qué fantástico, pero hay que vivirla. Sí, pero de eso se trata el evangelio. El evangelio no promete espejitos de colores y te prometieron espejitos de colores y te prometieron un evangelio diferente y yo no creo que los apóstoles que nos predican prediquen un evangelio diferente. Entonces, si compraste un espejito de colores fue un evangelio que oíste en otro lado. A nosotros se nos diseñó para mantenernos estables durante las crisis porque las crisis no nos definen. A nosotros nos definió Cristo en la cruz del Calvario y ese es nuestro punto. Sobre eso estamos anclados, sobre eso estamos edificando y sobre eso vamos a permanecer para la gloria de Dios. Y si estuviéramos en el auditorio le dijeran si lo crees denle un aplauso pero como no estamos en el auditorio no se lo puedo decir. Quiero que sepan hermanos anclémonos en ese conocimiento anclémonos en ese conocimiento que produce estabilidad. Esto es una cuestión netamente mía no lo tome si no quiere pero yo me imagino en la iglesia de Filipo hermanos estemos orando por el apóstol Pablo que está en prisiones hagamos cadena de oración cadena de ayuno mandémonos whatsapp hagamos convocatorias de facebook live para orar por el apóstol Pablo que está preso pobrecito si Dios los libra y qué hará qué pasará con la iglesia y qué haremos ahora y qué hará y qué pasará mañana y el apóstol Pablo contestarle en la carta señores yo no soy una víctima de Roma como me dijo un hermano estos días yo no soy víctima ni de Peronia ni tampoco víctima del pro no somos víctimas de lo que está pasando por favor hermano grábese esto en su mente y en su corazón porque esto definirá tus próximos 10 años en la vida del evangelio no te victimices frente a lo que estás viviendo es duro es frío y hay que sobreponerse pero el evangelio no está diseñado para gente inestable pregúntenle a los héroes de la fe de Hebreos 11 si estaban diseñados para ser inestables unos conquistaron reino otros por la fe murieron muertos por espada unos tomaron ciudad y a otros se los morfaron los leones unos recibían los cuerpos de sus muertos y otros por fe esperaban la resurrección no se trata de la situación en la que estamos viviendo se trata como decidimos edificar quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido déjeme darle una palabra que no sé si es de aliento o si es que te lleve a la cruz pero te van a seguir sucediendo cosas define qué es lo que te va qué es lo que va a pasar con lo que te suceda lloraremos nos lamentaremos pero nos secaremos las lágrimas y seguiremos adelante porque de eso se trata el evangelio el evangelio se trata de avanzar a pesar de a muchos de nosotros y a sus apóstoles son un ejemplo claro de esto yo no no quiero ahondar mucho en este punto nos ha tocado predicar enfermos nos ha tocado predicar con fiebre nos ha tocado predicar con diagnósticos médicos nos ha tocado nos ha tocado enterrar seres amados y pararnos el domingo y compartir una palabra de fe y esperanza frente a lo que estábamos viviendo porque hermanos el evangelio no está diseñado para gente inestable si usted quiere parar de sufrir ese no es el evangelio que hemos recibido el evangelio que hemos recibido no es un pare de sufrir el evangelio que hemos recibido es invito a participar de los sufrimientos de Cristo para que también participemos de su gloriosa manifestación no es compatible participar con la manifestación gloriosa de Cristo sin primero participar de los padecimientos de Cristo y creo que en otro día podríamos hablar de los sufrimientos que significan los padecimientos porque padecimiento no es que me duele el dedo gordo no es me duele el juanete padecimiento es todo aquello que me quiebra ¿qué se necesita para quebrarte? una vez un pastor que ya partió a la presencia del Señor hace muchos años me dijo cuando yo recién empezaba el ministerio te voy a dar un solo consejo no me lo pediste pero yo te lo voy a dar igual esos predicadores de antes me dijo así la grandeza de un hombre de Dios se mide por lo que se necesita para desestabilizarlo dime ¿qué te desestabiliza? ¿cuál es tu punto de quiebre? no, bueno es que sí si me dejo me quedo sin trabajo entonces no llevo pan a la casa ese es tu punto de quiebre es el punto donde te terminas rindiendo a la temporalidad es el punto donde terminas negociando tu primogenitura por un plato de lentejas es lo que te quiebra a Esaú lo quebró el hambre ¿qué es lo que nos quiebra? dígame hermano piense piense no me lo diga piénse no, bueno yo me desestabilizo con tal cosa porque sepa que seremos probados en aquellas cosas que nos desestabilizan quiero que sepan hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio wow qué declaración tan sublime no soy una víctima de la conmoción de nuestra generación soy un colaborador del propósito eterno a pesar de lo que ocurre en mi generación el mundo en el que nosotros vivimos yo esta frase la he utilizado en los últimos dos o tres meses y la voy a usar por los próximos años de mi vida el mundo en el que vivimos no es diferente en el que vivieron los apóstoles es más complejo es más tecnológico pero no es diferente los apóstoles combatían filosofías y tradiciones de hombres que nosotros combatimos con otro nombre hoy pero son el mismo sistema no hay novedad por ende las escrituras tienen que cobrar para nosotros esa fuerza de saber que las exhortaciones apostólicas son aplicables a nuestros días porque ellos vivieron en un mundo semejante al nuestro para nosotros alguien puede decir que esta situación pandémica es una cuestión de persecución o una cuestión de estrago para los apóstoles los perseguían físicamente para lo que nosotros pudiera llegar y para mí no es mi caso yo no pienso así pero si alguien lo pensara si para nosotros el COVID fuese una herramienta de persecución a los apóstoles los perseguían físicamente los metían presos y los mataban y los mataban los entregaban a los leones nuestro mundo no es diferente así que si los apóstoles y la iglesia del primer siglo pudo mantenerse fiel al señor nosotros también podemos la pregunta es ¿en dónde está nuestra estabilidad? porque hermanos la perfección del vocabulario la perfección del conocimiento no es suficiente si te quiebran en la primera adversidad de la vida ¿cuánta gente nosotros pensábamos amados apóstoles pastores aquí presentes que pintaban lindo para el ministerio porque sabían orar porque sabían preditar porque sabían disipular pero frente a las primeras adversidades de la vida se quebraban la madurez en el espíritu no es una cuestión de intelecto de conocimiento de vocabulario sino de estabilidad dígame cuánto le podemos confiar cuánto Dios puede confiar porque hermanos en el reino de Dios la aceptación es un asunto resuelto pero la aprobación no fuimos aceptos en el amado pero no fuimos aprobados en el amado seremos aprobados procura presentarte ante Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse primera de los tesalonicenses dos verso cuatro sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio el evangelio es un asunto de aprobación Dios nos confía peso y nos nos faltaría tiempo para entrar en este tema pero Dios nos confía peso en la medida en la que somos aprobados y una de las maneras en la que somos aprobados es mostrando estabilidad porque se piensa usted que muchas de las exhortaciones del Nuevo Testamento van de acuerdo a nuestra firmeza resistir firme mantente firme arraigados y sobre edificados cimentados en él confirmados en la fe resistir al diablo y estirar de vosotros manténganse firme en el día malo porque dígame lo que se necesita para quebrarlo y le diré dónde está nuestra próximo nuestro próximo problema avanzamos un poquito más número 3 número 3 cómo reaccionamos a los días en los que vivimos verso 13 de Filipenses capítulo 1 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor una persona estable será de inspiración a otros para hablar la palabra de Dios sin temor nuestra reacción a los días en los que vivimos debiera de ser cobrar ánimo cobrar ánimo cobrar ánimo cobrar ánimo y hablar la palabra de Dios sin temor sin temor que se haga patente yo siento en mi espíritu esta palabra y la estuve dando vuelta todo el día en mi espíritu patente real tangible visible es un tiempo para que CFA haga patente haga real haga visible haga claro haga haga que sea tangible lo que por muchos años se predicó por lo que muchos años se habló por lo que muchos años se creyó pero que ahora es momento por lo que hemos vivido hermano hay una madurez que viene por la revelación y por el conocimiento pero hay otra revelación hay otra madurez que viene por mantenerte firme en el Señor inclusive en las prisiones mire le voy a decir esto y creo que solo el ámbito me permite decir hay una madurez que viene por el conocimiento la revelación y la iluminación del espíritu pero hay una madurez que solo viene por las prisiones que fuiste capaz de aguantar el otro día hablaba con una persona y lo he discutido estos días con mi esposa te decía mi amor yo siento que cometí un error los primeros años de ministerio que recién ahora creo y espero lo vaya corrigiendo y es de hablar de cosas que solo se pueden hablar cuando pasaste por las prisiones que esas cosas te imponen hay un peso ahora que yo tengo dos hijos me di cuenta y dije ¿cómo se me ocurrió a mí hablar de ciertos temas? no porque hermano la Biblia sí sí pero ¿cómo lo aplicamos? ¿cómo lo vivimos? sería muy y este es mi asunto con algunos con algunos enseñanzas con algunos temas yo te puedo hablar todo lo que la Biblia dice de familia pero yo quisiera esperar a que mis hijos sean adolescentes para ver si lo que yo creo que dice la Biblia aplica y se puede vivir con mis hijos adolescentes porque hermano Amelie que tiene dos años y medio levanta las manos ahora y todo porque aprendió lo que nos ve hacer a nosotros pero yo no puedo subir una foto a Instagram y decir oh mi hija tremenda adoradora verdadera hija de Dios y del Espíritu porque yo tengo que esperar los 13 a los 14 a los 15 a los 16 y los padres que tienen hijos de 13 14 16 me deben de decir amén por lo menos ahora cuando vos pasaste esa por eso yo y no lo digo porque ustedes estén presentes apóstoles porque lo he dicho en privado en público y en otros ambientes donde ustedes no estaban la autoridad que sus apóstoles tienen para tocar cierto tema es porque las han pasado entonces no solo te hablan de lo que conocen de lo que el Espíritu les habla de lo que las Escrituras nos dicen sino de la que han vivido hay una madurez hay una madurez que solo viene cuando sobrevives a las prisiones que los asuntos te ponen y déjeme decirle algo pasar de la proclamación a la manifestación incluye en el medio una cárcel y esta es la percepción espiritual y yo quiero depositar esta palabra y que los apóstoles la juzguen y si no la creen apropiada que tomen el micrófono y lo corrijan y no lo digo vanamente no lo digo vanamente pero yo percibo en mi espíritu que muchos de ustedes pastores líderes principalmente pero no únicamente han estado atravesando esos procesos de prisiones donde la sensación que tenían era que estaban emprisionados pero no estoy hablando de las prisiones ni de cautividad ni las regiones de oscuridad no estoy hablando de las prisiones por causa del testimonio y de la palabra estoy hablando de las prisiones de apocalipsis uno yo Juan hermano vuestro copartícipe en la tribulación y en la palabra de esa prisión estoy hablando estoy hablando de esa prisión que viene a garantizar que lo que has recibido aquí se puede internalizar aquí estoy hablando de esa prisión que produce coherencia entre lo que entendemos lo que decimos y lo que vivimos hay un tiempo de mucha autoridad para esta casa hay un tiempo de autoridad sobre sistemas sobre lugares y sobre personas porque hay un peso que solo viene después de la prisión es esa prisión que hace que se vuelva patente en todos lados en todos lados y quiero quiero comenzar a decir algunas cosas que ya exceden a la predicación pero este tiempo de prisión y espero se entienda el concepto no es la prisión de oscuridad es la prisión que te presenta perfecto no es la prisión que te mete en las tinieblas no no estoy hablando de eso estoy hablando de esa prisión por causa de la palabra y el testimonio es cuando estás dispuesto a avanzar en lo que has visto del señor aunque todo a tu alrededor caiga cuando estás dispuesto a avanzar en lo que has visto del señor cuando tu economía se ve sacudida cuando estás dispuesto a avanzar en lo que has visto del señor cuando lo que te rodea ha sido conmovido es esa prisión de la que estoy hablando y de la que percibo en mi espíritu y solo es una percepción pero percibo en mi espíritu que ese tiempo de prisión está terminando porque ahora viene el momento de hacer patente hacer patente y hay hay nuevos lugares hay nuevas casas hay nuevas geografías apóstoles con mucho temor del señor les digo esto pero la próxima estación será una estación de envío y de plantación de iglesias de entrar de entrar de romper han logrado construir gente estable no todos pero hay gente que ha sido aprobada en esta época en esta estación de prisión y que se ha hecho patente que esto no es un mensaje y un vocabulario hermoso sino que esta es una realidad de vida y eso trae sobre la casa esta nueva estación una estación de envío y de plantación de obra una estación de envío y de entrada a nuevos territorios veo territorios hostiles veo territorios hostiles que están listos y preparados para obreros estables porque si no los conmovió esta situación si no los conmovió la economía están listos para entrar están listos para entrar están listos para entrar hay una nueva ola de plantación de iglesias en el CFA hay una nueva esta estación será para salir para ser enviados para hacer aquellos que fuimos aprobados en casa entrar a otros territorios veo puntualmente regiones veo regiones veo regiones de Argentina veo regiones de Brasil veo regiones de Perú veo regiones de Europa veo regiones donde Dios conecta con gente que reciba a los enviados de la casa y se me viene esta palabra el CFA es un centro de recursos para Dios centro de recursos para Dios donde Dios puede proveerse hermano quiero pedirte en el nombre del Señor tú que estás en esta sala de Zoom y que y que estás creyendo en lo que Dios ha depositado en esta casa quiero pedirte prepara tus maletas rápido no edifique tu vida sobre aquellas cosas que te sean imposibles de moverlas porque la próxima estación muchos serán movidos serán movidos a San Luis serán movidos a Córdoba serán movidos a Santa Fe serán movidos al sur serán movidos al norte serán movidos a otros países y será la necesidad de hacer patente de hacer real y esta palabra que es el último punto el Señor me la entregó esta mañana cómo avanzamos por encima de lo que vivimos Isaías capítulo 43 verso 18 yo sé que este pasaje siempre se lee en momentos de alguna percepción profética pero quisiera pedirle que usted lo oiga como si fuese la primera vez que lo haya oído no recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado ¿saben? puntualmente este pasaje hace referencia de Dios hablando a Israel de la deportación de Babilonia hablándole las cosas anteriores y pasadas era la liberación de Egipto era el éxodo lo que Dios le está diciendo es no juzguen esta estación en base a la estación anterior porque esta liberación de prisión no será como la liberación anterior no recuerden las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado esta vez no será como las veces anteriores no miren esta nueva estación con las estrategias del pasado no miren esta estación con las estrategias de aquello que sucedió he aquí y aquí quiero cerrar hago algo nuevo ahora acontece no será dentro de un año no será dentro de 10 años no será con la siguiente generación ahora acontece pero miren lo tremendo dice he aquí hago algo nuevo los días los días que estás viviendo querida familia no pueden robarte no pueden robarte lo que Dios está haciendo no pueden robarte lo que Dios está haciendo porque ahora acontece quiero quiero pedirte si puede levantar tu mano allí donde está y declarar esta palabra conmigo y declararla en tu casa y que se extienda a esta casa hermosa llamada CPA ahora acontece ahora acontece lo que Dios está haciendo acontece ahora acontece en este momento acontece en esta estación y esta pregunta para mí es la clave y es como quiero orar esta noche no lo percibís la reina Valera dice no lo ves pero la LBA dice no lo percibís la palabra percibir tiene que ver con sentirlo con discernirlo antes de que acontezca sabe lo nuevo de Dios te toma por sorpresa cuando tus sentidos no están ejercitados en el discernimiento lloro en esta noche que el Señor agudice el discernimiento de la casa para percibir lo que él está haciendo para percibir lo que él está haciendo si lo ves con tus ojos naturales vas a percibir lo que el mundo quiere que perciba temor miedo desesperación incertidumbre caos inestabilidad pero si lo ves con el discernimiento del espíritu ves avance ves expansión ves crecimiento ves nuevos territorios ves nuevos lugares comienza a orar por nuevos lugares porque Dios visitará y te pondrá sueño yo sé que esto que estoy diciendo para muchos no es locura Dios te pondrá sueño con lugares te despertarás una mañana con el nombre de un país de una ciudad de un pueblo de una nación porque si comienzas a percibir si comienzas a percibir pero no no como el que escapa sino como aquel que las prisiones se han hecho patentes es como aquel que se ha hecho real Cristo mientras está en las prisiones porque hermano si esto se aprende por un vocabulario las prisiones no te dejan aguantar las prisiones te quiebran pero si esto se te ha hecho patente o algunos ya sentían los últimos meses que estaban como leones enjaulados ese es el sentimiento de la presión esa sensación de que necesito necesito aire necesito oxígeno y el oxígeno no tiene que ver con cambiar de ciudad el oxígeno tiene que ver con ser aprobado hay una hay un sello de aprobación sobre la casa hay un sello de aprobación sobre la casa pero tienes que discernir tienes que discernir la estación en la que estás viviendo porque los frutos de esta estación no son como los de la estación pasada no cometas el error querido hermano querida hermana de juzgar esta estación por los frutos anteriores porque cada estación produce un fruto diferente produce un fruto específico produce el fruto que dios que dios espera ay profeta pero yo ya tengo 60 tengo 70 a donde voy a ir hermano hermana querido hermano querida hermana tú y yo iremos a donde dios nos mande y a donde nuestros apóstoles confirme así que salte de las excusas baratas de las excusas ay pero yo ya salí bastante y no funcionó ay pero a mí no me sirvió ay pero no lo logré no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas porque es aquí que yo hago algo nuevo se respira un ambiente nuevo sobre la casa lloro a dios que confirme esta palabra por medio de señales prodigios y maravillas en esta noche se respira un ambiente nuevo en la casa un ambiente nuevo avanzarás cuando otros retroceden crecerás cuando otros se vuelven atrás avanzarás y multiplicarás cuando otros hay olor a nuevo en esta casa apostólica hay olor no no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas comienza a percibir sabes cuando cuando la lluvia viene lo primero que se siente es el olor ese bendito olor a tierra mojada ese bendito olor que te dice se viene se viene se viene se viene se viene comienza a entrenar tus sentidos espirituales en percibir esta estación porque esta estación traerá frescura porque esta estación traerá un reverdecimiento así como la vara de arón reverdeció muchos dones muchos talentos muchos ministerios reverdecerán en esta estación ay pero yo ya tengo 30 años de ministerio ay pero yo ya he hecho tantas cosas ahora es el tiempo de los jóvenes es el tiempo de nada es el tiempo de que aquellos que entiendan que el tiempo de Dios ha llegado para reverdecer prepárate pastor prepárate líder prepárate matrimonio prepárate a ver a ver ese hálito fresco ah qué maravilloso es subirse a un auto con olor a nuevo qué maravilloso es subirse porque vos no hace falta que veas el velocímetro cuando vos entras a un auto nuevo ah el olor es diferente el olor es diferente oh oh señor vaya conmigo por favor búsquelo es el último pasaje yo sé que me pasé del tiempo pero es el último pasaje segunda de corintios capítulo 2 verso 14 más gracias a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas tiene suficiente más gracias a Dios el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros manifestando el olor perciba perciba hermano rinda sus sentidos naturales a la voz de Dios en esta noche salga del lamento de la depresión de la inestabilidad de la crisis económica de la crisis emocional y perciba con los sentidos espirituales el olor de su conocimiento porque si lo conocemos a él se tiene que hacer real se tiene que hacer real se tiene que hacer real Padre en esta noche reunidos en tu nombre renunciamos Señor a toda inestabilidad renunciamos a leer nuestros días desde una perspectiva terrenal carnal humana y diabólica y decidimos edificar nuestra vida sobre el fundamento estable sobre el fundamento firme sobre la roca firme la roca que nos cambia la roca que permanece fiel Señor oro en esta tarde en esta noche que nuestros sentidos dejen de estar extraviados por la serpiente y comiencen a ejercitarse en el espíritu para discernir para aprobar lo mejor para estar llenos de frutos de justicia que glorifican tu nombre para ser perfeccionados hasta que la obra sea completa para que se haga patente y real en nuestros días que por donde vamos el aroma de tu conocimiento se hace real se hace patente Señor que nuestros sentidos naturales sean destapados para percibir esta nueva estación que salgamos de la comodidad y del conformismo que salgamos Señor de una madurez intelectual y de un conocimiento meramente de palabra y entremos a una experiencia Señor que los próximos días sean días de gran movimiento de gran movimiento de gran actividad oro por las familias que ya tienen carga por lugares el Señor testifica mi espíritu que hay familia que hace años vienen orando por ciudades que vienen orando por países que vienen orando por pueblos específicos llegó el tiempo llegó el tiempo de entrar llegó el tiempo de romper llegó el tiempo de con la fuerza apostólica que caracteriza esta casa romper y pisar en territorios hostiles señores el evangelio que hemos recibido no puede quedarse en la baulalle no puede quedarse en el valle no puede quedarse en rufino no puede quedarse en la carlota no puede quedarse en jovita tiene que ir mucho más allá de lo que tenemos hasta ahora y de lo que Dios nos ha dado pastores acostúmbrense a despedir gente pero ya no será para ir a estudiar ya no será para ir a otras propuestas de mejoras económicas no esas serán excusas terrenales y humanas prepárense a despedir gente enviada por el propósito eterno de Dios para entrar a Centroamérica para entrar a Norteamérica para entrar a Europa para entrar a Asia para entrar a África para entrar a Oceanía prepárense en el nombre de Cristo Jesús porque esta estación será de gran actividad no se cerrarán tus ojos esta estación tendrá sentido esta estación tendrá sentido siempre y cuando se haga patente estar preso por estar preso no sirve de nada si voy a estar preso que se haga patente en todo el pretorio y que los hermanos cobren ánimo ruego a Dios en esta noche que cobres ánimo en tu espíritu ruego a Dios en esta noche que tu espíritu sea fortalecido que tu espíritu sea incomodado que no puedas dormir deseo con todo mi ser que en esta noche no puedas dormir incomodado por el Señor porque vas a reverdecer no es el tiempo de quedarse llorando no es el tiempo de quedarse depresivo ni deprimido ni lamentándote las situaciones es el tiempo de decir Señor eme aquí a donde digas lo que digas como digas cuando digas para donde digas aquí estoy eme aquí envíame a mí envíame a mí envíame a mí envíame a mí oh bendito sea el nombre del Señor levanta tus manos allí donde estás yo ya terminé pero levanta tus manos y adora al Señor si tienes las lenguas del espíritu habla las lenguas del espíritu sé ejercitado en el espíritu en esta noche porque esta es la estación que viene para la casa una experiencia altamente espiritual no es una una experiencia almática de una emoción de un culto bueno es una experiencia espiritual del espíritu santo diciendo no os acordéis de las cosas pasadas no traigáis a memoria las cosas antiguas fue bueno fue suficiente fue extraordinario pero hermano hago cosas nuevas percibe la en tu espíritu cáptala cáptala en los sentidos de la fe porque entonces esta estación habrá cobrado sentido y diremos habrá nos habrá costado alguna baja pero cobró sentido pero cobró sentido pero cobró sentido se han cerrado algunas empresas hemos despedido familiares nos ha tocado de cerca pero tomó sentido porque el evangelio ha progresado frente a lo que nos ha sucedido el evangelio ha progresado frente a lo que nos ha sucedido y esa es la verdadera lectura que debiéramos hacer de nuestros días la verdadera lectura que debiéramos hacer de nuestros días nos ha costado nos ha costado lágrimas nos ha costado llanto nos ha costado dolor pero el evangelio ha progresado pero al final les cuenta cada semilla que cayó en tierra no fue infructífera y miraremos de aquí a 10 años y diremos wow wow que la pandemia si al diablo si el diablo quiso mandar esta pandemia para detener la iglesia le salió mal porque miraremos dentro de 10 años y veremos obras en Asia y veremos obras en África y veremos obras en Europa y veremos obras en Centroamérica en Norteamérica en Sudamérica y diremos oh señor oh señor tu fidelidad ha sido grande tu fidelidad ha sido grande oro al señor que en esta estación te encuentres estable estable que si mañana te dicen hay que salir estés lo suficientemente estable para salir si te dicen dentro de un año hay que salir ya tengas todo armado comienza a tramitar pasaporte comienza a tramitar visa comienza a averiguar que las cosas no te tomen por sorpresa hermano lo profético es anticipador ya tienes la palabra ya tienes la carga pero comiénzate a preparar es como el hermano que dijo Dios me dijo que iba a ir a las naciones pero no tengo pasaporte no hazte el pasaporte no pero no hazte el pasaporte comienza los trámites si tienes doble ciudadanía busca la doble ciudadanía comienza comienza a prepararte comienza a percibir comenzarás a hacer cambios en tu vida comenzarás a ajustar presupuestos comenzarás a guardar dinero comenzarás a vender cosas y no será porque no pero que va no 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 es por lo que va a pasar es por lo que ya pasó porque la percepción te anticipa comienza a percibir lo que Dios está haciendo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor amén y amén